Muy buenos días tengan todos ustedes queridos hermanos y hermanas, traigo una escritura de la Biblia para compartirles en esta ocasión en el libro de Samuel capítulo 1 versículo 7 y dice Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El rey David tenía un gran corazón, así como lo tienen todos ustedes. Hermanos y hermanas, no nos dejemos sentir menos porque creemos que somos menores a otras personas. David siendo el más chico de su casa, el más joven, fue llamado a una gran obra, a defender a su pueblo y a vencer a Goliat. Cada día tenemos un Goliat que vencer en nuestras actividades o en nuestras metas. Vamos a salir con todo el ánimo hoy y siempre a vencer a los Goliat de nuestro camino, porque el Señor nos acompañará, porque tenemos un gran corazón. Así es que este es el pensamiento que les comparto en este día con mucho cariño y con toda la actitud vamos a darle. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias!